Hoy, como cada viernes de Gustavo Pazaniti, nuestro maestro pastelero Atención, anotar esta receta para disfrutar el fin de semana en familia Muy buenos días y hoy estamos al aire libre, está un poquito fresco Pero en realidad para hacer este pan, el calor humano es lo más importante Así que vamos a soportar el frío, vamos a hacer un rico pan que se llama galani Este pan galani se hace de la siguiente manera Tenemos harina 4 ceros, le vamos a agregar sal, siempre sal por el lado externo de la corona Le vamos a agregar levadura, en total son 7 gramos de levadura, levadura seca La vamos a hidratar con un poco de agua Y le vamos a agregar aproximadamente 80 gramos de manteca Reserva un poco para después untar la masa Y a esto le vamos a agregar queso rallado Floreo la mesada con harina Y bajamos Para armar un bollo que tiene que quedar tierno Cuando amasamos Masas de panes, de grisines Nunca tenemos que hacer este trabajo Porque de esa manera rompemos las redes de gluten Y por lo tanto el pan va a quedar bastante duro Y la idea es que quede bien esponjoso Armamos un bollo Y lo dejamos descansar 10 minutos Y después hacemos el relleno Una vez que la masa reposó 10 minutos Vamos a estirarla Y vamos a utilizar como relleno Jamón Queso Vamos a untar con manteca Una vez que untamos toda la masa con la manteca que nos había quedado Que teníamos reservada Le vamos a agregar el queso Y agregamos jamón Enrollamos Vamos a cortar Y estivar en la placa Una vez que estivamos en la placa Lo vamos a dejar leudar en un lugar cálido Preferentemente arriba del horno Mientras lo mantenemos calentito Cuando duplica el volumen Ahí lo vamos a hornear Horno fuerte 200 grados Hasta que empieza a dorarse Una vez que están cocidos Que ya vemos que está dorado Los vamos a dejar reposar unos minutitos Para que el perfume que tiene Y el sabor Que larga El jamón Y el queso que le pusimos Invada toda la masa Y cuando está frío Ya lo podemos consumir Lo podemos guardar en un recipiente hermético Durante un día Un día y medio Y lo tenemos para el fin de semana Para cuando nosotros queremos Para una picadita Si queremos O para la tarde O para antes de una cena Espero que les guste la receta Háganla Es muy sencilla Y nos vemos en el próximo micro De Rico y Fácil